Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a seguir respondiendo todas las preguntas que nos dejan en los comentarios. Suscribite al canal, así podés comentar y dejar tus preguntas. Una de las consultas que nos dejaron era cuánto voy a cobrar del refuerzo IFE. Ya podemos adelantar, según informaron diferentes diarios importantes de nuestro país, que el refuerzo del monto del IFE será de 10.000 pesos. Por otro lado, el presidente Alberto Fernández confirmó que la Administración Nacional de la Seguridad Social realizará el depósito de un segundo bono en el marco de la crisis económica y sanitaria que vive nuestro país. De acuerdo al informado, el monto del refuerzo del ingreso familiar de emergencia será de 10.000 pesos. El IFE se paga a los monotributistas de la categoría A y B, desempleados, trabajadores en negro, personal del servicio doméstico y monotributistas sociales. Recordamos que el monto del primer bono fue de 10.000 pesos y tras un intenso análisis efectuado por el equipo económico de Alberto Fernández, se ha confirmado que el nuevo monto del refuerzo IFE se pagará en el mes que viene y será de 10.000 pesos. La titular de ANSES, María Fernanda Raberta, adelantó que los pagos del refuerzo del IFE iniciarán una vez que finalice la primera ronda de pagos, lo cual ocurrirá el próximo 3 de junio. Por el momento no se ha confirmado un nuevo cronograma con las fechas de cobro del refuerzo IFE, pero está muy atento que en los próximos días te vamos a estar publicando un nuevo video adelantando de manera exclusiva el nuevo cronograma del refuerzo IFE a partir de junio. La funcionaria de ANSES ha descartado la posibilidad de que se abre una nueva inscripción del IFE para aquellas personas que no han sido solicitadas y beneficiadas anteriormente. A pesar de ello, se sumarán más beneficiarios a esta medida de que ya van validados todos los datos actualizados mediante el servicio de atención virtual de ANSES. Recordamos que el pago de esta ayuda se hace por cuenta bancaria mediante una transferencia a un CBU, la plataforma digital cuenta DNI del Banco Provincia, los cajeros automáticos Link y Banelco y las sucursales del Correo Argentino para cobrar en efectivo. Sobre el monto no se puede aplicar ningún tipo de descuento dado que se trata de un subsidio por parte del Gobierno Nacional. En la descripción del video le dejamos un link con más información para que puedan consultar a la noticia del monto del refuerzo IFE. A raíz de muchas de las preguntas que nos dejaron en los comentarios, ya tienen la respuesta sobre el monto del refuerzo a partir de junio. En un próximo video seguimos respondiendo más preguntas. Gracias y saludos a todos y todas.